Con respecto a lo de la licencia nueva nacional, lo que podemos decir es que, primero, hay dos puntos a destacar. El vencimiento no es el que veníamos haciendo con la licencia provincial. No va a coincidir en el día de la fecha del cumpleaños. Eso es por una... y se va a hacer clase por clase. Se paga un Senat en el banco y luego se continúa. Y tiene el Senat, tiene 24 horas de duración. Al día siguiente ya se termina. Y eso tiene que... lo vamos a implementar nosotros a ver cómo lo puede hacer cada ciudadano que quiera adquirir una licencia de conducir. Porque con el vencimiento ese de 24 horas y tiene un costo de 100 pesos, eso no se va a poder hacer. Así que vamos a tener que dar los turnos, menos turnos, así hasta que nos pongamos ya más ducho en el sistema. Más práctico. Sí, sí. ¿Pensás que con esta nueva licencia es algo positivo para la gente? ¿Es una ventaja? ¿Es un cambio para bien, digamos? Y yo pienso que sí. Realmente todas estas cosas van a ir reguardando accidentes y muchas de las demás cosas que se venían haciendo con el sistema que teníamos. ¿Cómo tiene que hacer la persona que tiene que hacer por primera vez la licencia o renovar la licencia? Vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo tiene que hacer? Primero venir acá a la municipalidad. Cuéntenos un poquito cuáles serían los pasos. Sí, la persona primero de todo tiene que hacer unos cursos. Es como dijo Jorge, de 5 horas, 6 horas. Y después de ahí se tiene que presentar a la municipalidad a sacar turno. Ese curso, ¿dónde lo hace la gente? Acá en el Salón del Muero. Bueno, como se está haciendo. Serían las charlas. Y después de ahí se viene a la municipalidad con el turno, se le entrega el Senat, como dijo Hugo. Sería un certificado antecedente de tránsito. Y después de ahí empieza todo. Empieza con el Senat, hace el psicofísico con el doctor. Después, si tiene que hacer teórico práctico lo hace. Hace foto firma. Y después se lleva la licencia a la persona. No sabemos todavía si se la lleva en el día o al otro día. Pero bueno, está ahí. Eso te iba a preguntar justamente. O le iba a preguntar, ¿cuánto puede durar ese trámite, Diego? El trámite con respecto al vencimiento... ¿El trámite para la persona que viene a hacer la licencia nueva o renovarla en el día, dos días? La edad mínima es 18, la persona que puede obtener la licencia. Y la persona ya con 18 años tiene que hacer el examen teórico obligatorio para toda persona. Y si está vencido la licencia por más de un año, también. Rinde un examen teórico. Y licencias profesionales también. Eso ya es obligatorio. Sea vencido por más de un año, no. ¿Qué pasa con las motos, con los ciclomotores? ¿Hay alguna novedad de algún cambio? Y ciclomotores, si cambia de licencia, que saca un A3 para todo tipo de licencia, y venía con un A21 hasta 150, tiene que rendir. Y sí, el examen práctico se le va a tomar también. Es obligatorio. En un circuito que ya lo dispone el municipio. ¿Y esta nueva licencia nacional tiene distintas categorías también? Sí, sí, sí. Las distintas categorías. Que es A21 hasta 150, A22 hasta 300, y A3 sin límite de cilindrada. Que bueno, eso después se va a dictaminar según la edad de la persona. ¿Eso para las motos? Para motos, sí. ¿Y para autos? Y para autos lo mismo, sí. ¿También hay distintas categorías? Distinta categorías. La persona que va a manejar un auto y chat, camioneta, saca una B1, un B2, y después ya lo que es licencia profesional, lo que es colectivo, traffic, camiones, ya otro tipo de licencia. Y bueno, ya es más complejo más. ¡Gracias! ¡Gracias!